Música Hola que tal amigos de Youtube Server 11 Y ya estuvisteis con este video Estamos aquí en lo que es El primer video del año Claro que si no quería empezar con un gameplay Quería empezar saludándolos y deseándoles El mejor año posible Espero que se les haya pasado bastante bien El anterior 2015 Los que estuvieron con su familia o con sus amigos Que se les haya pasado increíble desde que haya empezado la fiesta Y los que desafortunadamente no pudieron estar con ellos Que están lejos en otros países Ojalá, ojalá igual se hayan pasado Bastante, bastante bien Los que tuvieron un buen año 2015 Que este 2016 sea mejor Y los que tuvieron un 2015 decente Que este año sea muchísimo mejor Y que los tuvieron un año 2015 Pues pesadito, que este 2016 Sea increíble para todos ustedes Y bueno Ya terminamos los saluditos Ya terminamos todos esos buenos deseos Que sus deseos Que todos sus propósitos Se cumplan Obviamente que los cumplan Vaya que se esfuercen Porque todo Todo lo que quieres Ya sea Tener un mejor trabajo Esforzarse Tener amigos Buscarlos Estar en una relación Esforzarse para estar en una Verán que todo ese esfuerzo En algún momento Se ve recompensado Y en algún momento Todo lo que ustedes desearon Verán que si se esfuerzan Lo consiguen Eso Téngalo seguro Es ley de vida Téngalo por seguro Que si se esfuerzan Todo va a salir Bastante Bastante bien O en algún momento Todo llega a salir Bien Como lo quisieron Vaya Y bueno Vamos a darle Lo que Bueno antes Espérenme Permítanme Quiero mandar unos saluditos A Damián 100% Gamer Lara Y un saludito A Carol Esaú Mayona Magos Un saludito A ustedes dos Espero que hayan tenido Un buen 2015 Y que este 2016 Sea mejor Y un saludito A todos Parejo Claro que si Pero bueno Que aparte de saluditos Que más Que más Quería hacer En este video Bueno Muy fácil Muy fácil En primera Quiero decir Que vamos a tener Este 2016 Este 2016 Yo la verdad No hice un último video 2015 Así como todos Porque estaba saturado De la verdad De videos Y la verdad Del pasado Ya pasó Vamos a ver El futuro Y que nos espera Claro que si En este canal Que nos espera Este 2016 Muy fácil Van a volver Estas series Que dejé En un momento Pausadas Ya tenemos Como sabrán Cambie a Xbox One Ya estoy en Xbox One Empezamos este año Con esta nueva consola De generación Bueno con la consola De próxima generación O de nueva generación Entonces empezamos Con esta consola Ya tenemos dos controles Gracias a Dios Y ya podemos Volver con esas series Que dejamos Digamos en su momento Pausadas Por ejemplo El señor del bloque Segunda temporada Va a estar regresando Este 2016 Las series Que tengo De duo Con Dashing Pace Van a regresar Claro que si Igual las individuales Las que tengo hasta ahorita Las que he estado manteniendo Van a seguir Voy a traer Campañas Campañas La del Black Ops 3 Me la pidió un suscriptor Yo dije Hasta que alguien Me pide una campaña Yo la verdad Yo tenía ganas De subir una campaña De hecho hubo un tiempo En el que subía una Pero pues no La vi muy apoyada Entonces de repente Dije no Pues saben que Pues no Pero por lo menos Esta vez me la pidieron Me la pidió un suscriptor Claro que si Te la voy Creo que Yair Se llamaba Yair Yair no se que Pero creo que ya sabes Quien eres Tu sabes quien eres Más bien Entonces La voy a estar trayendo La verdad no se que día Voy a empezar a No la he jugado Black Ops 3 No he jugado la campaña Puesto que yo la verdad No soy No soy muy famático Muy fanático Perdón De lo que son Las campañas Yo prefiero la verdad Multiplayer Entonces Pero se los voy a estar Trayendo Si voy a ser Mis novatadas Va a ser con ustedes Claro que si En el canal Va a ser trayéndoles Videos Evidencias De que soy novato En las campañas No la voy a pasar En hardcore O sea tampoco No la voy a pasar En dificultad Normal vaya Porque de todos modos Así hasta se me complica Pero bueno Eso es más que nada Lo que va a haber Y también les quiero Traer un juego Que a lo mejor Se hizo famoso El año pasado Pero supongo Que todavía es popular Es bastante curioso Pero me gusta Porque es un juego Que puedo jugar Con Dashing Page Se llama Keep Talking Nobody's Explode Me gustó Puesto que es un juego En el cual es de dúo Entonces yo lo que tenía pensado Es así como Dashing Page atrás Yo aquí Con la de esta Obviamente voy a estar grabando 2.0 Voy a traer mi micrófono Y vamos a estar Y dice No Dashing Page La bomba es así 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 Dashing Page va a buscar Y va a decir No pues hazla así 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 O se acaba moviéndole Y va a decir Puñatas ya hiciste que explotara Y va a decir No pero no me seguiste bien Cosas así No sé Yo aquí yo lo tengo visualizado De esa manera Si es que quieren verla Pues obviamente comentenla Que si les gustaría Si es la primera vez Que estuvieran escuchando A Dashing Page Obviamente lo tendrían que escuchar Entonces Si es la primera vez Bueno se estaría desvelando Ese secreto De quién es Dashing Page Cómo es su voz Ya con ese tipo de juegos Sería Se iría viendo Cuál es Cuál es la voz De Dashing Page Pero bueno Esas son más que nada Ideas por el momento Entonces Esas son las cosas Nuevas que me gustaría Traer al canal Obviamente Trataré de traerle Los juegos más nuevos De este año Obviamente que vayan saliendo Los que me gusten también Obviamente Los juegos acá Más novedosos Por así decirlo Pues traérselos Unos gameplays Obviamente Unas partidas de multiplayer De Call of Duty Unos cuantos gameplays En vivo Unos cuantos gameplays Así Este Aparte Este De otros juegos Que tenga No sé Cosillas así de ese estilo Pues me gustaría Traérselas para este 2016 Y esperemos Que podamos hacerlo Claro que sí Y otra cosa Que también quería ir desvelando Que ya quería compartírselos Desde este momento Para que se pongan las pilas Y que me escuchen Bastante bastante bien Ya sé que voy a hacer Para especial 4000 suscriptores Sé que me estoy adelantando Pero pues ya para estar Para que también estén al pendiente Bueno Primera Voy a hacer el reto del huevo Como sabrán es Poner un huevo en un vaso Y echárselo crudo Yo la verdad No soy fanático del huevo O sea Me gusta en sí Cocido No crudo obviamente Nunca he tocado un huevo crudo Nunca lo he tocado De hecho Ni siquiera cocido Lo he tocado un huevo Así con mis manos O sea que realmente No sé que se siente Y menos sé Que es pasárselo así uno Entonces Tenía pensado pasarme 4 Por mil suscriptores 2000 3000 Y 4000 Entonces Bueno Si me quieren ver sufrir Sería eso Pero si son buenas gente Si me quieren Me van a decir No sabes que Roberto Con un huevo es suficiente Con uno basta Pero si no Pues pueden decir Oye sabes que Si me gustaría que te echaras 4 huevos Ya lo dijiste Pero bueno Eso ya sería Viéndolo ya Cuando los tenga los 4000 Pero la idea es esa Probablemente puede cambiar el reto O especial De 4000 suscriptores Este Y va a haber un sorteo Un sorteo de una cuenta premium De Minecraft Claro que sí Yo no tengo cuenta premium De Minecraft Pero me gustaría sorteársela A ustedes Cuando la Cuando la Cuando la consiga Obviamente que todo eso Eso va a ser con lo que Consigo de YouTube Lo voy a estar guardando Durante Este tiempo Hasta que llegue a los 4000 Y con eso Se las voy a sortear A ustedes Yo no tengo cuenta premium No le veo como Mucho caso Bueno por lo menos Yo no No digo Ay si quisiera una premium Realmente con pirata A mi me basta Pero con que ustedes Que son los que me han estado Apoyando Tengan alguna premium Gracias a este canal Me encantaría Y la dinámica Va a ser así No va a ser un sorteo normal Como muchos Este Muchos canales Lo suelen hacer Quiero mencionar un caso Que me gustaría Más bien a mi Que lo ganara un suscriptor Que está al pendiente Que siempre está ahí Porque hay veces Y me ha tocado ver O sea Que digo No manches Que onda Y es suerte O sea Ahora si que es suerte Que pasa O sea Son gente Que se suscriben Casi que se suscriben Al mes O llevan un mes Suscritos O semanas Y que se gana No sé Una capturadora El gato Y hay suscriptores Que llevan años Siguiéndolo a este chavo A tal youtuber Y que no lo ganan Por simple y sencillamente Suerte O sea Porque Dejan que todos entren Y pues Este Se la gana Pues quien sea ¿No? Porque no se la dificultan Un poco Yo en comparación Lo voy a hacer Va a ser Yo sé que quien se la vaya a ganar Va a ser Que se la haya merecido Y va a ser así la dinámica En youtube existe Una opción en la cual Tú puedes ver Los suscriptores más activos Los que están más al pendiente Los suscriptores que comparten Que le dan like Que comentan O sea Hay una forma de saberlo Entonces Lo que yo tenía pensado es Y por eso Les aviso desde ahorita Que desde ahorita Pueden estar haciendo puntos Puesto que no es algo que Que cada mes se resetea Sino que desde que empiezas Bueno Cada año O sea Se mantiene Pues Esa puntuación Entonces Yo tenía pensado Que los primeros 15 Que tengan La mejor puntuación De participación O sea Para esto que es O sea Estar suscritos Obviamente Porque si no No puedo verlos En esa opción De youtube Es Estar suscritos Compartir Comentar Dar likes O sea Así a morir Compartirlo en facebook En twitter En las redes sociales Que tengan Las que quieran Compartirlo De esa forma Ustedes pueden hacer Ese puntaje Y salir en los primeros 15 Entonces Los primeros 15 Que estén En eso De los más participativos Perdón Van a ser 15 Que ya los voy a tener apartados O sea Llego a los 4000 suscriptores Hago el reto del huevo Y aparte voy a decir No pues saben que Los suscriptores Que ya están Los 15 suscriptores Que ya están Para el sorteo Son estos Y ya los enseño ¿No? Y no sé Y luego por decir Otros 15 Otros 20 No sé Dependiendo Como se vean las cosas La dinámica Para los Para el resto Para los otros Que no alcanzaron Este Bueno Por el momento Estoy pensando Que 15 Chances Si fueran los 20 Los 20 primeros Así que más participan Pues estaría mejor Para que tenga Para que haya más gente Que pueda participar Valle Que sea más justo Que sea Que haya más posibilidades De más ganadores Entonces bueno Esa sería ¿No? Entonces serían Digamos 20 Por decir Los 20 primeros Ahí está Por decir 20 15 No sé Pienso que más en 15 Para que pues sea Un plus ¿No? Para ellos Y No sé Unos 15 Otros 20 Que vayan a contestar 10 preguntas Acerca Del canal Quiero insistir O sea Van a ser del canal Obviamente No les voy a preguntar O sea De información personal No decir Ah ¿Qué tipo sanguíneo soy? O ¿Cómo me llamo? ¿Dónde vivo? No Tampoco no O sea Van a ser cosas del canal Que en algún momento dije Cosas que ya he compartido Cosas así Entonces Los primeros 10 Digo perdón Los primeros 15 Los primeros 20 15 o 20 Que contesten Las 10 O menor cantidad De preguntas bien O sea Los primeros 15 que contesten Más preguntas bien Van a ser Los que van a entrar En este sorteo Entonces Prácticamente Lanzo las 10 preguntas Pueden investigar Van a tener un día completo Si quieren Y al día siguiente Voy a checar Quienes son Esta gente Que pudo Mandar el mensaje Y quienes Fueron los que contestaron Bien Bien Y Este ya teniendo Digamos A los 15 Apartados Y a los 20 O 15 Que ganaron De esas preguntas Los voy a poner En una tabla de Excel Y a generar Tres números aleatorios Y el tercero Va a ser el bueno El ganador Entonces Así sería la mecánica Entonces más que nada A lo mejor Algunos ya ahorita Están pensando Ay Te la complicaste Un buen O porque tanta lata Porque no lo haces Así sorteo general Si ustedes quieren Que sea sorteo general Pues ustedes díganme Pero si ustedes quieren Que realmente El que el ganador Sea alguien Que está pendiente El canal Que está al tiro Y que no fue nada más suerte O sea que realmente Se premiaran A los que más A los que más Están al pendiente Con mucho gusto Yo lo hago Como ustedes quieran Pero yo más que nada Lo quería hacer de esa forma Para que el ganador Fuera alguien Que siempre ha estado ahí Que ha estado ahí Participando Que se le ha visto Presente Esa es mi forma Yo pretendo Que sea así Obviamente que A esos 15 Digamos Si alguno de ellos No ganó Pues dejar esa lista De 15 Para el siguiente sorteo De una cuenta premium Digamos A los 5 mil suscriptores Otra vez esos 15 Dejarlos No sé Juntar otros 15 De este nuevo Bueno Que se sigan luchando Las posiciones No sé Dejar los primeros 5 De esa lista de 15 Y juntar otros 15 Para los 5 mil suscriptores Y así nos llevamos Díganme Más que nada Obviamente serían privilegios Después de esa lista Que se esforzaron Más que nada Para el siguiente sorteo Porque en este año Eso sí les quiero decir Que mientras juntemos 4 mil 5 mil 6 mil suscriptores Obviamente que para los 5 mil Si tenemos chance Pues digamos A lo mejor serían Dos cuentas premium O tres Igual a los 6 mil Quizás sean dos o tres No sé No sabemos Hasta que lleguemos Pero bueno Eso es todo Gracias Hasta la próxima Si me atienden Si me atienden Si me atienden Si pasen el video Si les gustó Ya saben Apoyen el mexicano Con like Con suscripción Mandando sus videos Favoritos Y compartiendo Con sus amigos Y pues Que les puedo decir Este 2016 Nos espera Muchas y grandes cosas A todos nosotros Muchas gracias Por el apoyo A este 2015 A todos los que estuvieron Desde el principio Y que hasta el 2016 Hasta la fecha Nos han estado apoyando Me han estado apoyando En este canal Muchas gracias A todos ustedes Realmente Se los agradezco bastante Aprecio bastante Todo esto Porque el canal No nada más es mío Es de todos nosotros Y Que les puedo decir Todo lo que llegamos Hasta ahorita Y lo que llegaremos Va a ser gracias a ustedes La verdad Con todo el corazón Se los agradezco Y Ahorita somos 3100 Pero yo me lo estoy visualizando Que vamos a llegar A los 10.000 Este año Si ustedes quieren Llegamos a los 10.000 Claro que sí Porque todo esto Si ustedes quieren Si ustedes quieren Llegamos a los 10.000 Y entre más seamos Más sorteos Y más premios Para todos ustedes Claro que sí Así Ya me estoy viendo Ya me estoy viendo Allá en los 10.000 Ya con los 10.000 Suscriptores Ya me estoy viendo Ya me estoy visualizando Pero todo esto sería Pues gracias a ustedes Un saludo de corazón Feliz 2016 Espero que les vaya bien A todos Y los espero Para este Para estos 4.000 5.000 6.000 10.000 Suscriptores Que podamos llegar a tener Gracias a todos Adiós Que podamos llegar a tener